Creo que no hay, no sé, si no es una preparación física adecuada o no, pero yo creo que el fútbol marketing se ha impuesto a lo que es el fútbol. Ya, pero esto es un poco volver atrás. Bueno, no. La preparación física de toda la vida, pero que llega al Madrid y Guti dice que al Madrid hace años que no se lo ve. Años, años, años. Desde Capello yo recuerdo Capello. Esto es lo que tendrían que haber hecho en el mes de julio. Claro, 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 ya hablo en el mes de enero. Pero esto para mí lo que indica es que con el anterior entrenador no se hicieron las cosas bien. Él ve una carencia y está intentando corregir un error en un tiempo récord. La segunda pretemporada la está haciendo ahora. Exactamente. Sobre todo los equipos que ya tienen el parón invernal. Por ejemplo, en Alemania harán una pretemporada también. Más corta que en verano si tú haces esta carga toda en julio. Después, entre semana y partido, te mantienes. El mañana y el partido los miércoles. No, no, primero. Es importante que aprieta durante la semana. La pretemporada lo que te da es el volumen de trabajo. Y a partir de ahí, con los partidos de domingo, domingo y demás te suele mantener. También desvelamos que habían sido los jugadores del Madrid y les le habían dicho a Zidane que estamos mal físicamente. Varios lo habían reconocido. Los propios jugadores le habían dicho a Zidane, estamos mal. Bueno, es que lo hemos visto en muchos partidos, yo sé. Segundas partes que el Real Madrid de repente desaparecía. No tenía esa continuidad. Partidos donde se adelantaba y de repente tiraba para atrás y le veías persiguiendo sobre al Real Madrid. Es demoledor analizar esto y decir, pero ¿qué ha hecho Benítez durante seis meses? Claro, es que esto... La que duro lo ha defendido y es un magnífico... A ver, a ver, digo yo, te digo, magnífico entrenador, pero se ha perdido, no sé, no sé. Que el equipo esté hundido físicamente a los seis meses. Es la consecuencia del problema psicológico que ha tenido la plantilla para aceptar sus métodos y su forma de trabajar. Entonces, a partir de ahí, el jugador que va al entreno con simplemente dudas, ya no te digo de mal humor, porque sé que hay algunos que han ido medio tal, entonces eso es un problema gravísimo para el entrenador. O sea, yo a él no lo voy a poner nunca en duda. O sea, no creían en los métodos, con lo cual te vas dejando. El Valencia acabó las dos temporadas que ganó la Liga, pero los tres últimos meses, como en el Liverpool, ¿os acordáis que vino aquí y un repaso y luego allí otro? Y tal, 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 físicamente me refiero, ¿eh? Él, lo que pasa, que el vestuario no le cogió, no lo aceptó. O sea, al no creer en sus métodos, al no creer en sus métodos, se fue dejando. El músculo no trabaja igual. Mira, tú le dices ahora mismo, James, diez veces ahí. Y James va diez veces y te hace una de propina. Te lo digo así, porque como he sido jugador y... Y antes... Y antes... Antes ibas las diez veces obligado y con los músculos arrastrándolos. Lo que está claro es que la cabeza mueve el cuerpo. La cabeza mueve el cuerpo y antes los jugadores iban a entrenar. Iban a entrenar porque tenían que ir a entrenar y ahora van a entrenar y disfrutan entrenando. Correcto. Y cuando uno está disfrutando entrenando, asimiles el trabajo, no te cuesta absolutamente nada, te quedas al final del entrenamiento a tirar fantasas, no sé qué, no sé qué, lo que quieras. Como un trabajo, cuando vas obligado te cuesta. Cuando vas a hacer algo, a divertirte, es que das mucho más de lo que quieras. Lo decía el otro día, ayer Iñaki Cano lo contaba, que cuando estaba Benítez, le explicaba a Cristiano casi como lanzar las faltas. Pues confiando.